San Juan de Pasto, que viene de pastus o gente de tierra, es una ciudad ubicada al sur de Colombia, que con su imponente topografía andina y una inmensa historia de riqueza cultural y natural, es llamada la ciudad sorpresa, enmarcada bajo la tutela del volcán Galeras, santuario de flora y fauna. Es en Pasto donde se realiza el carnaval de negros y blancos, encuentro de razas, destinos y tradición de memoria mestiza. Se celebra todos los años a principio de enero y fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Y es que en la ciudad de Pasto, caracterizada por cúpulas de iglesias y templos, emergen desde tiempos ancestrales expresiones culturales autosacramentales, que con la iconografía católica, las escenas pastorales, los carros alegóricos y las procesiones majestuosas, son los elementos necesarios para que poco a poco el ritual sacro encontrara variantes hacia un juego profano, donde se destacan las carrozas y la estética barroca. Estas tradiciones de descendientes europeos, que se inician con conmemoraciones rituales y festivas, como misas, procesiones, celebraciones ofrecidas a santos y patronos, fiestas populares y campesinas, que con la influencia de negros esclavos, provenientes del Pacífico e indígenas incas, quillacingas y pastos, enriquecen el carnaval y configuran un mix infinito de culturas. Lo más sorprendente de Pasto es el humor de sus habitantes, que aquí se conforma como cotidianidad. Es una postura de nuevas libertades y solidaridades, un poco en contra de los imaginarios realistas y teológicos, y en el carnaval esto se evidencia de manera explícita. Afloran los sentimientos de una fiesta auténtica, en la que fluyen desorbitadamente las emociones. El festejo se torna plural, las celebraciones de todos, pero también de cada uno. A diferencia de otros, el carnaval de negros y blancos es un juego, donde actuar, jugar, salirse del personaje habitual y cambiar de rol es la esencia de estas fiestas. Allí es cuando la realidad se transforma y se abre un espacio a otra dimensión de la propia conciencia. Todo ocurre en un mundo encantado, que es multitudinario y gratuito. El 28 de diciembre se contempla el arcoíris en el asfalto, preámbulo al carnaval, en donde el legendario sector El Colorado se convierte en un gigantesco lienzo que miles de personas con tizas de colores pintan y forman vínculos efímeros de hermandad. Luego, el 31 de diciembre, se realiza el desfile de años viejos, donde se identifican fácilmente alcaldes, gobernadores y presidentes, caricaturizados en grandes volúmenes de papel. Este es el memorial de agravios del pueblo. Con lenguaje crítico e irónico, se hacen estas figuras para luego ser consumidas bajo el fuego a la medianoche. El 2 de enero, los campesinos del entorno marchan hacia la iglesia de las Mercedes con sus mejores trajes, ofrendas y flores para brindarle a su patrona la Michita Linda, a cambio de la licencia de festejar hasta el goce durante los próximos cuatro días y que la fiesta salga muy bonita. Seguidamente, el desfile de colonias de las poblaciones cercanas y entrega de mando a los 17 corregidores indígenas de la región, por parte del alcalde de la ciudad. El 3 de enero, el Carnavalito muestra el ingenio desde la niñez formándose en la Escuela del Carnaval. También el desfile de colectivos coreográficos y el canto a la tierra, homenaje al sentimiento andino, a la madre tierra, a la pachamama, a la memoria ancestral, escenificada por miles de danzantes y músicos participantes. Desde 1928, el 4 de enero, el desfile de la familia Castañeda es la antesal a la fiesta de negros y blancos. Estampas procedentes de escenas costumbristas, mezcladas con fantasía y puestas en escena, son representadas por artistas, involucrando a quienes quieren participar, como muestra de la hospitalidad y lo solidario de los pastuzos. El 5 de enero, Día de Negros, se simboliza una caricia con cosmético, en libertad y licencia del otro. Se conmemora el Día Libre para esclavos. Es profunda la sensación de vértigo en el festejo, que logra incrementar los índices de alegría y tolerancia. Los ritmos y música son parte fundamental de esta celebración, ofreciendo en diferentes puntos de la ciudad, durante todos los días, diversidad de grupos, bandas y orquestas de alto nivel. El día 6 es el Día de Blancos. El desfile magno es apoteósico. Cientos de miles de personas se reúnen en torno a la senda del carnaval a ver personajes disfrazados, murgas, comparsas, monumentales carrosas, escenarios rodantes con técnicas y mecanismos que les permiten moverse, verdaderamente impresionantes. Los motivos escultóricos tratan temas que van desde lo local hasta la mitología universal. Estas carrozas llevan jugadores recreando la composición y quienes observan el desfile juegan también y se contagian. Es una catarsis colectiva, un desahogo masivo y social, acompañado por el talco y la famosa carioca que es espuma de jabón. La alegría y la extroversión es total. Se empieza a vivir la nostalgia que este carnaval está llegando a su final. La cultura es rentable en pasto. Debido a que el carnaval brinda múltiples escenarios de participación, la ciudad engalanada cuenta con la infraestructura de servicios que ofrece a las empresas un contexto ampliamente concurrido y la posibilidad de conexión y afinidad con la ciudadanía de manera directa. El carnaval de negros y blancos cuenta con unas instituciones comprometidas. La alcaldía de la ciudad y Corpo Carnaval, entidad encargada de poner a marchar semejante celebración, involucra aliados en diferentes ámbitos, como el Gobierno de Francia, que este año opera como interlocutor para universalizar la labor ejercida por la organización a favor de los artesanos y artistas del carnaval y apoyar su oficio, que es toda una profesión. Ahora, la ciudad está lista para empezar a concebir el próximo carnaval. ¡Gracias!